¡Ajá! La señora tiene el alma negra, le hizo mucho daño al Dr. Cabrera y ahora quiere hacerle daño a mí. ¡Cállense, pingüinos! ¡Este hombre es una sanguijuela! Yo quería que la clínica llevara mi nombre, ¡y él me la quitó! ¡Él me la quitó! ¡La clínica era mía! ¡Maldini Leporini! ¡Y tú me la quitaste! ¿Maldini Leporini? Francesca enloqueció. Tengo que aprovechar al máximo esta situación. Anita, Anita, vamos a la casa, ¿te parece? No estás bien, vamos. Yo quería que esa clínica llevara mi nombre, ¡maldini Leporini! ¡Maldini Leporini! Mil disculpas por lo que está sucediendo, sí. Mi suegra ha tenido una crisis nerviosa producto de la demencia senil que padece. ¡¿De quién no me saca nadie?! Yo soñaba con que una clínica llevara mi nombre y ese desgraciado me la quitó. ¡No! ¡No tienes derecho a quitarme mis sueños, Miguel Ignacio! ¡Hasta el nombre precioso! ¡Maldini Leporini, Maldini Leporini! ¿Se puede saber quién te envió ese mensaje? Señor, señor ¿Qué? Disculpe, lo mejor será que se lleve a la loca ¿Qué? Digo a la señora ¡No estoy loca! Señorita Pingüino Trabajadores todos Ese hombre que ven ahí Tiene los días contados en la constructora Como primera medida le quitaré la gerencia general Y así recuperaré todo lo que me ha quitado Luego me iré a la selva ¡Y ladrillo, ladrillo! Voy a levantar la clínica ¡Maldini Leporini! Y cada pabellón Llevará el nombre de mis hijas Y de mis nietos ¡Maldini Leporini! ¡Maldini Leporini! ¡Maldini Leporini! ¡No! ¡Aire! ¡Aire! ¡Agua! ¡Trae agua! ¡Nona! ¡Nona! ¡Agua,gua επaurema! ¡Bienle paso! ¡Bienle paso! ¡Aquella! ¡Acá hay agua! Es Fernanda Ya te dije que es Fernanda ¿Sí? Sí, es Fernanda Me gustaría que me mostraras el mensajito para ver las cosas No, 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 Madre Si te dije que fue Fernanda es porque es Fernanda, créeme Cuando te digo algo, créeme, madre Ya me golpeé Acabo de hablar con Fernanda Sí, acabas de hablar con Fernanda Sí, se sorprendió mucho cuando le dije lo del mensaje Ah, bueno Ha sido esa otra mujer, ¿no? Ya, no podemos seguir peleándonos por Carlos Cabrera Pienso igual ¿Ya que hacemos una tregua? Sí, sí, me parece bien Ok En las próximas 24 horas, ni tú ni yo vamos a chatear con Carlos Cabrera ¿24 horas? ¿No pueden ser cinco? 24 horas Es que tengo conversaciones Ni un segundo más, ni un segundo menos Viviana, ¿tengo conversaciones pendientes? Está bien En las próximas 24 horas, ni tú ni yo vamos a chatear con Carlos Cabrera Trato hecho Trato hecho ¿Podemos ser amigos? Sí ¿Por qué eres tan bonita? No me toca No hace falta que me digas nada Tu cara me lo dice todo Mira, mamá Es un tema que de verdad yo quiero tratar Se han vuelto a ver, ¿no? No Se han vuelto a encontrar Madre, no la he vuelto a ver No he vuelto a ver a... No digas su nombre, por favor Por favor, tienes que olvidarla, hijo Es una mujer que te ha hecho mucho daño Yo no voy a permitir que esa mujer vuelva a arruinar tu vida Contigo no se puede, ¿no, madre? No se puede, de verdad Te entiendo, de verdad Hablando tanta chica linda, buena Linda, linda como quién? Como Fernanda Por supuesto Sí Esa es la perfecta candidata para ti Aparte porque tiene algo en común Los dos han tenido una decepción amorosa Tú con la innombrable Y ella con Joel González La vida te está dando una oportunidad de ser feliz ¿Cómo la vas a desaprovechar? Aprovechala, hijo No puede ser ¿Terminaste? Sí Sí, ya no tengo nada más que decir Bueno, yo sí tengo algo más que decir ¿Qué cosa? No te metas en mi vida No, no, lo digo en serio No, no No te metas en mi vida, ¿ya? Por supuesto que puedo pasar 24 horas Sin hablar con mi amigo Carlos Cabrera Pero teníamos una conversación pendiente Y la última vez que pasó algo así Se preocupó por mí Pensó que algo malo me había pasado Solo para saber si me ha escrito algo Hola, Raúl Estoy esperando tu consejo No puedo dejar a un amigo en una situación como esta ¿Pero qué le digo? Ah, ya sé ¡Ah! Te empayé ¿Hasta cuándo mi madre me va a tratar como si fuera un niño? ¡Manolo! Teresa, ¿cómo estás? ¡Manolo, no me caso! Sí, no... Manolo Manolo, no te vayas Así está mejor Sí Manolo Quiero presentarte a un amigo mío Tienes un amigo metido en tu cuarto Ni que se vaya a enterar tu papá Porque ahí se da un lío y no, no, no Te preocupes Es más que un amigo Sí Me acompaña siempre Cuando yo me siento sola Cuando duermo en la noche Me da todo su calor Bueno, no, no No me tienes que dar más detalles Quiero presentártelo, Manolo No, en este momento no Sí, espérate Bueno, vamos Espérate, mamá Como será la amiga ¿Manolo? Te presento a Manolo ¿Rompiste el pacto? Si crees que con la única persona con la que yo puedo chatear es Carlos Cabrera Dame tu celular La privacidad es un derecho inalienable Sí Bueno, sí, estaba hablando con Carlos Cabrera Quedamos que en 24 horas ni tú ni yo íbamos a hablar con Carlos Cabrera Miriana, tenía una conversación pendiente Me estaba pidiendo un consejo de vida o muerte Y por un pacto absurdo no voy a dejar de ayudar a un amigo ¿Absurdo? Sí Porque yo soy libre e independiente de hablar con quien a mí me da la gana Y a la hora que a mí me da la gana Ok, entonces estamos así Entonces yo también soy libre e independiente de hablar cuando me dé la gana En el momento que me da la gana y voy a hablar todo lo que me dé la gana con Carlos Cabrera Porque si tú no eres lo suficientemente maduro como para respetar un pacto Dos comazos Y la ganada son